Este Diciembre Este Diciembre Este Diciembre Este Diciembre Porque el 24 es el nacimiento del niño Dios Porque el 24 es el nacimiento del niño Dios Que es el día más emoción en la tierra Que bello es el Diciembre pasándolo en paz Que bello es el Diciembre pasándolo en paz Sin tencores ni violencia los celebremos Sin derramar ni una gota de sangre Sin derramar ni una gota de sangre Hay que llenarnos de alegría para vivir mejor la vida Hay que llenarnos de alegría para así mejor vivir la vida Así pasaremos la noche buena Lleno de sonrisa porque recibimos el año nuevo Así pasaremos la noche buena Lleno de sonrisa porque recibimos el año nuevo Dános la mano con todos los amigos Y brindarán toda la felicidad Dános la mano con todos los amigos Y brindarán con mucha felicidad